todo listo amigos míos para dar inicio a esta contienda los referes el grillo y el golden observando las acciones en el centro del cuadrilátero estamos viviendo las emociones de lucha libre radioactiva en la arena coliseo san bruno tótem segundo recibiendo esa palanca al brazo este joven atleta que tendrá que gladiar y demostrar su capacidad luchística frente a este profesor de los cuadriláteros el tótem segundo está el candado a la cintura resorte trata de escapar de las intenciones malvadas de este que es el tótem segundo ha resultado efectivo el movimiento para escapar de esas manazas del tótem segundo que ahora derriba lo lleva al trabajo de ras de lona muy atentos los referes el grillo está muy atento a las acciones siguiendo detenidamente los movimientos de white dragon en contra de este que es el tótem segundo nada para nadie señala el refiere que esto continúa ya está castigando la muñeca derecha de white dragon cuando ahora con las tijeras directas a la cabeza de tótem segundo lo proyecto trompican a tótem segundo mortal de espaldas vaya velocidad un elemento importante que ha servido para sacar avante su participación en este que es el inicio de la segunda contienda de la noche ingresa águila de bronce ahí está dragón con el candado a la cintura frente al águila de bronce yéndose a la lona águila de bronce mantiene el dominio el control en contra de su oponente águila de bronce da vueltas al cuadrilátero mientras dragón recibe ahora este tipo de movimientos un castigo directo al brazo izquierdo el enganche al brazo derecho derribo volteando ahora el perfil y llevándolo al toque de espaldas una palmada solamente su compañero en la esquina realiza el llamado al público para apoyar a dragón ahora derribando al águila de bronce ahí está el águila siendo llevado a la lona a trabajar muy de cerca al refiere tigre toño el mismo que está realizando el conteo pertinente cada vez que la espalda toca el enlonado cruceta las piernas vaya que está haciendo el movimiento doloroso águila de bronce demostrando la maestría llevando ahora la delantera en su participación de esta la segunda lucha de la noche aplauso del respetable ya que estamos delentándonos con un suculento manjar de llaves y contrallaves entre estos dos gladiadores jóvenes pertenecientes a lucha libre radioactivo esta cruceta las piernas castigo doloroso a los brazos y espalda vaya velocidad estamos disfrutando esta caída única una cruceta de las piernas nuevamente águila de bronce dominando a su adversario hay espaldas no hay espaldas de por medio de viva voz tendrá que venir la rendición pero ya con una plancha está apoyando a su compañero patada con giro que logra bloquear su oponente águila de bronce está lanzando contra el esquinero a su adversario y ahora recibe estas tijeras vaya velocidad de este león fúrico que ahora enfrentará a Totem II va contra las hogas ahí está resorteando mortal de espaldas Totem II logra conectar de refilón con ese lazo al cuello a su adversario patadas en contra del rostro sale del cuadrilátero y ahora es Dragon el que pretendía aplicarla de a caballo pero Totem II expulsa a su oponente sin embargo cae de pie con el vil felino allá va Totem II vaya evolución de Dragon en contra del Totem II sacando sacando del ring a Totem II y escuchen a la afición dividirse apoyando a águila de bronce quien ahora con un salto del tigre esquiva a Dragon y con estas tijeras con volantín proyecta contra la soga inferior a Dragon que espera al águila de bronce hace el giro apoyándose sobre la segunda y la tercera sale del cuadrilátero está listo para volar pero el referee el Golden está llamando a las acciones a Dragon y a su compañero que está sacando a Totem del cuadrilátero se preparan para volar allá van en búsqueda de sus adversarios vaya proyección ahora es Dragon el que se arroja como un torpedo humano entre segunda y tercera cuatro segundos ya regresan están buscando la oportunidad nuevamente para acercar el aire pero abajo del ring Totem segundo y águila de bronce más que atentos están frenando las intenciones de los visitantes águila de bronce con el candado en la cabeza prepara este golpe directo al péctor al águila de bronce en su mejor momento cobijado por su público dando un tratamiento personalizado escuchen el ambiente en la Coliseo de baja del cuadrilátero el referee el Golden están pidiendo a los estetas regresar al ring y resolver sus diferencias en el centro del tapiz de 6 por 6 que ha resultado insuficiente para librar la batalla que catapultará a uno u otro bando a planos super estelares los bando y desecuad la batalla de águila de bronce dejando a modo para que totem segundo este angelito se proyecte volando más de 3 metros para aplicar estas terribles patadas directas a la humanidad de lion que ahora desciende del ring y a castigo en contra de dragon al 2 contra 1 dialoga águila de bronce y totem segundo están coordinados a la perfección listos para aniquilar a dragon quien se duele después de haber recibido tremendo castigo a manos de un totem segundo y águila de bronce que busca nuevamente y consigue desnucadora poderosa y ahora recibe el apoyo de su público están haciendo equipo sin embargo en problemas águila de bronce proyecta en contra de su propio compañero totem segundo ha salido del ring y han intercambiado posición ya que ahora es águila de bronce quien está recibiendo la metralla de dragon mientras el golden está únicamente observando el predicamento en el cual se encuentra águila de bronce lanzado contra la lona sin embargo águila de bronce es un gladiador con gran resistencia que ahora recibirá este espectacular mortal de espaldas el conteo dos palmadas solamente dos palmadas vaya que león galáctico ha conectado este golpazo en el pectoral de totem segundo allá va león galáctico es estrellado en los tensores el totem segundo y ahora siendo causa común dragon pone a modo a totem segundo para que león galáctico ejecute mortal de espaldas espectacular pecho con pecho el conteo una palmada viene la segunda solamente dos palmadas recibió totem segundo porque águila de bronce estaba listo para apoyar a su compañero a la afición participa al por mayor apoyando a los de casa pero dragon y el león galáctico están cerca de llevar la victoria y demostrar esta noche que son mejores que totem segundo y águila de bronce ya responde la afición apoyando al león galáctico mientras white dragon se va contra las hojas spanish fly en contra de águila de bronce patada directo al rostro de totem segundo están escalando hasta el punto más alto que es lo que va a realizar espanish fly cayendo y llevándose inmediatamente un doloroso golpe vamos a ver si puede continuar este león galáctico después del esfuerzo que representó arrojar contra la lona a totem segundo recibió también castigo debido al poder de totem segundo quien ahora se está incorporando prepara doble lazo al cuello en contra el león galáctico se llevan de refilón a dragon y ahora las acciones son capitalizadas a favor de los de casa totem segundo está siendo cobijado por su público allá va el león galáctico patada del cabrito se prepara white dragon resortea sobre la tercera y arroja a totem segundo y águila de bronce fuera del cuadrilátero sale arriba de la tercera white dragon y ahora es el león galáctico desde la segunda con un mortal de espalda vaya entrega de los visitantes sube el cuadrilátero águila de bronce va a definir la contienda enfrentando a white dragon nuevamente contra lona se prepara para aniquilar a su rival águila de bronce está descifrando a su adversario es lanzado contra las hogas ya va águila de bronce con un castigo aniquilador una palmada viene la segunda solamente dos resistió dragon pide el apoyo águila de bronce recibe el apoyo de su público pero dragon ahora con una triple patada puesto quieto al águila de bronce que tendido como bandido en el centro del cuadrilátero es dispuesto cerca del esquinero vamos a ver qué es lo que va a ejecutar dragon está subiendo hasta el segundo hasta el tercer tensor y allá va dragon con un 360 front flip cae en plancha y se lleva la victoria en contra de águila de bronce derrotándolo y llevándose también el reconocimiento del público amigos míos de esta manera llega al final de esta la segunda contienda de la noche amigos míos yo soy juan carlos de esta manera llegamos al final de esta lucha recuerden esto es cibermexico lucha libre nos vemos hasta la próxima mi amigazo estamos